Skylanders Trap Team ¡Listos para esto! ¡Trap Team! ¡Estamos preparados, Gus! ¡Entonces saludad a mis pequeños tiburones! ¡Atrapadle y mostradle por qué nos llaman el Trap Team! ¡Maestro del portal, ahora! Derrota a un villano ¡Tú no me vas a controlar! Y atrápale en una trampa de cristal Después devuélvele la vida para que luche para ti Ya disponible el nuevo videojuego Skylanders Trap Team ¡Gracias!